Es el cumpleaños de Hayatito Lleno de regalitos de los alumnos Gracias ¡Bravo! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja Hoy les traemos el vlog de nuestro fin de semana Y ahorita estamos preparándonos para irnos a casa de mis papás Estamos preparando sus regalos porque Había Valentine's Day y también cumpleaños de mi suegro Pero estaban viajando Entonces ya ahora podemos regalar Hemos estado planeando desde hace como un mes Darles este regalo porque mis papás vieron que nosotros compramos lo mismo Y les gustó mucho Entonces dijimos vamos a regalarles lo mismo Así que esperemos que les guste Y les vamos a platicar porque son unos perfumes de dosier Y yo elegí los dos para mi suegro para mi suegra Pero se llama Urtiormos y Urtiormos Ok Cor despite el serenco También, se llama Un nuevo Hemos Un nuevo Suegro para mi suegro para mi suegro Entonces, mi suegro Me suegro También Elegante ¡Wow! Me gustaría elegir algo así que elegí Entonces a mi suegra también me gustaría elegir el mismo set Dejar a un date o a un maravilloso ¡Oh! ¡Kawaii! ¡Qué elegir! ¡Sí! ¡Hasta la razón! Esperemos que mis papás les gusten los perfumes Ahorita vamos a ir a entregárselos Y si ustedes están interesados en comprar algún perfume con ellos Les vamos a dejar por aquí en pantalla nuestro código de descuento De 10% de descuento para que ustedes también aprovechen Y se compren algún perfume que huele muy rico Sí, sí, es muy económico Ajá, son perfumes súper económicos que huelen deliciosos Nosotros tenemos los nuestros ya Y pues vamos a ver si les gusta ¡Let's go! Suegra, suegra ¡Oh! Ok ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Un perfume? Son perfumes Ajá Paseores de frente ¡Oh! ¡Qué rico huele! Oigan, pero están combinados Es un set de perfumes O sea, el de mi papá y el tuyo es como la versión de hombre y la versión de mujer Sí Para que dices, Hayato, que se los pongan cuando vayan de cita Entonces huele rico Sí Se los van a poner cuando vayan de cita Sí ¡Muy bien! Gracias Amigos De prepararle una sorpresita para celebrar su cumpleaños Lo quiero mucho Es una persona muy especial Ustedes saben, es mi amore Lo amo muchísimo Entonces quiero que sea un día especial para él Así que acompáñenme a comprar todo para celebrar su cumpleaños Amigos, ya regresé a la casa con todo lo que necesitaba Compré su regalo Más bien, lo fui a recoger porque ya estaba comprado Y también le compré flores Porque a Hayato le gustan mucho las flores Igual que a mí Y a mí siempre me regala flores Y dije, pues yo le voy a regalar flores Y elegí como este bouquet Que tiene un girasol Y tiene estas que son margaritas, creo Y está muy bonito En tonos así como amarillitos A él le gustan mucho estos tonos en las florecitas Entonces le compré estas También fui a su pastelería favorita Y le compré su pastel favorito de chocolate En versión mini Porque solamente vamos a hacer Hayato y yo Pero pues tiene que tener su pastelito para celebrar Y a él le gusta mucho el de chocolate de aquí Entonces se lo compré Y no podían faltar los KitKat que le encantan Y esto nada más es como un extra Porque pues yo sé que le gustan mucho Y dije, le voy a regalar unos KitKat Y ahorita me voy a poner a decorar Voy a decorar la pared de atrás de mí Y voy a poner de qué un letrerito de Happy Birthday Y voy a poner todo ahí en esa mesa Para que cuando llegue a la casa Se sienta así como bienvenido en su propio cumpleaños ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, ya quedó lista la mesita con su letrero de Happy Birthday Y su regalo, sus flores, su pastelito, todo Y ya me voy a ir a recogerlo ¡Suscríbete! 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 No, 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 coreana Porque tiene kimchi ¡Ah, perdón! ¡Wow! Sí, había como fiesta chiquita Sí, sí ¿Qué onda? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué es? 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 ¡Qué es! ¡Muy encantado! ¡Muy a los equipos! hay algo que hiciste! sí, hay algo que hiciste porque en mi casa hay algo que hiciste en mi casa hay algo que hiciste y en mi casa qué bueno! sí, sí ya fue un día muy lindo y sigue, sigue hay más sorpresas qué bueno ¿a dónde vamos? ¿vamos a ir a la casa? no, después no sé vamos, es sorpresa pero te va a gustar espero y espero que tengas hambre ¿sí? muy bien porque yo comí todo pastel 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 brownie, helado, Sprite qué rico sí, qué rico pero no sé, me siento un poco raro porque no sé, pero muchas personas me gustan me gustan no sé pero realmente en Japón en Japón en Japón no sé en Japón no sé muy sencillo muy sencillo muy sencillo así muy sencillo que me gustan me gustan que me gustan ¿qué me gustan? ¿qué me gustan? sí, gracias gracias pero mi corazón es muy feliz muchas gracias muchas gracias gracias por mi hija tío tío sí sí un saludo con un saludo onu no fred ¿qué tío la huella hay choc 125 può no ¡hame Muy bien, muy bien. Que es lo que hayas de 선물. ¿Esto? Sí. PASTEL, CHOCOLATE. Tu pastel favorito es tu pastelería favorito. Ah, feliz de hacer. Ah, ¿estas que te vas a comer? Sí, te vas a comer. No hay tiempo. Pero te vas a comer. Sí, te vas a comer. Pyeongchito. Te lo hizo. Ah, sí, sí, gracias. Te la pocha. Hi, hi, hi. Ya llegamos al restaurante. Hayatito, ¿qué quieres comer? Salmón. Salmón. Ah, qué rico. Salud. Salud. Ya llegó la comida, amigos. Pedimos una lasaña y un salmón. Ese fue el que eligió Hayatito. Disfruta, Hayatito. Gracias. Sí, buen provecho. Buen provecho. Gracias. Felicidades. Amigos, vamos llegando a la casa y literalmente nos tuvimos que encerrar. en la oficina porque el vecino tiene fiesta. Pensábamos que era para Hayatito. Sí, para mi cumpleaños. Pero tiene una fiesta así que pa, pa, pa. O sea, está el volumen impresionante. Sí, no manches. Sí, sí. Sí. Yo creo que no vamos a poder dormir porque nuestra habitación está al lado de donde están haciendo la fiesta que está como en el sótano de su casa. Entonces retompa todo. Sí, es irreal. Nunca había escuchado yo la música tan alto. Sí. ¡Felicidades, Hayatito! Eso también fue una sorpresa. Sí, sí. Todo. Me celebraron. Sí, hasta el vecino hizo fiesta para ti. No te invitó, pero también está haciendo su fiesta ahí. En otro tema Hayatito va a abrir su regalo. Espero que te guste, Hayato. Espero que te guste en serio. Estuve batallando mucho de que piense y piense y piense que te podía dar de regalo y sé que tienes tiempo queriendo esto. Así que espero que te guste y espero que te quede. Ok. ¡Wow, mira! Tiene tiempo que ya nos hemos tenido esta marca. Espero que te guste. ¡Wow, guay tú! Sí, ¿te gusta? Sí, me gusta. ¡Qué bueno! Sí, me gusta, pero no puedo usar estos. ¿Por qué? Porque blancos. No te gustan los fieles o blancos. Sí, pero... ¡Qué hinchada! ¡Qué hinchada! ¡Qué hinchada! ¡Esto se llamó! Esto es un arancol. ¡Ah, mira! Esto es un arancol. ¡Ah, es bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Sí! A ver, probáselo a ver si te queda bien. ¡Ah, chicos! Original, fina alimión y design. Son te hagi no muy orevosos. ¡Mani chica ni córliosos! Y esto es especial season. Chicume manis. Chicume son man, salsa y son. ¡Ah, es verdad! ¡Ah, es verdad! ¡Oh, salsa perfecta! ¡Amigo, me quedaron muy bien! ¡Hola, mi payato! Sí. Sí, son tenis edición especial. Entonces, me dijeron que solamente ahorita se pueden comprar y después ya no los van a fabricar. ¡Ay, la, 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 la! Entonces los elegí porque los otros los puedes comprar siempre. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ay, qué bueno, qué bueno que te gustaron! ¿Es 28 o 27? Es talla 10 de Estados Unidos. ¿10? Ajá. Tú eres talla 10 de Estados Unidos. ¡Chica tus zapatos! ¡Ah, ¿sí? ¡Sí! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Pionchi lo hizo! ¡Pionchi lo hizo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Iron Gokunal! ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Feliz cumpleaños! Hayato tenía meses diciendo que quería pastel de helado. ¿Estás feliz? ¡Por fin! ¡Gracias! 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 ¡De nada! ¡Qué rico este masaje! ¡Esto es vida! ¡Así debe de vivir una! ¡Con amor y masajes! ¡Ay! ¡Qué a gusto! ¡Ay! 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 ¡Prim! ¡Él es mi hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Te lo presto! Amigos y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Hayatito, espero que te hayas divertido mucho en tu cumpleaños y ustedes viendo este video. Gracias por todas las felicitaciones que le han mandado a Hayato en todas las redes sociales. De verdad, muchas gracias. Si les gustó el video por favor no olviden regalarles un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video. ¡Y nos vemos en el siguiente! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡S��os! ¡Y nos vemos en. ¡Suscríbete al canal!